¡Hola Olita! Mis florecillas y mis florecillos. El otro día hice un pan que tuve muchísimos comentarios y muchos no lo pude contestar porque es que no le ha robado esto. En fin, que hoy vamos a hacer otro pan pero esta vez lo vamos a hacer en panecillos. Vamos a hacer otra versión, decido, que es verdad que no lo partí por la mitad porque me pasó lo siguiente, yo hice el pan, hice la foto, fui a hacer otra cosa, cuando volví mi hijo el mayor salía el día con el pan, y la verdad que las rebanas que quedaban estaban muy feas como para enseñar en el vídeo, por eso no las puse. Pero bueno, a todo esto. Hoy vamos a hacer lo que son unos bollitos pero los vamos a hacer integrales. Los ingredientes, vaya a ver que son prácticamente lo mismo. Pero voy a probar porque Tránsito me dijo que probar a hacerlo como ella dijo, con las hierbas provenzales y el ajo y lo vamos a probar. Entonces, ingredientes, 450 de harina integral, podéis utilizarla también de centeno, me han preguntado que si la de maíz, no lo sé, yo la de maíz no la he hecho, no os puedo decir. Una cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de ajusca, cucharadita de hierbas provenzales, cucharadita de ajo en polvo, 50 ml de zumo de limón y 350 ml de leche. Me habéis preguntado también que si vende la buttermil. Sí, me he informado, está mirando y el líder la vende. Pero es absurdo salir a comprar buttermil, porque es que ya habéis visto que así se hace en un clip-down y no hace falta. No hace falta salir para nada. El procedimiento igual que el otro, primero prepararlo. Muy sencillo. Como os dije, colocáis el zumo de limón en la leche, lo movéis y lo dejáis entre 10 y 15 minutos que haga el efecto. Pues ahora iremos poniendo las cucharaditas, la de sal, la de azúcar, todo, la iremos colocando. Levadura, ya sabéis que no hace falta que pongamos levadura. ¿Por qué? Porque la buttermil junto con el bicarbonato va a ser la función de levadura y es lo que va a ser que el gordito o en este caso, o el pan grande, como vosotros, el formato de la que haráis da, suba y se ponga gordito. Este pan es un pan, como me dijo, tránsito, tipo holandés. O sea, de estos de miguitas que la miga no es igual que la de un pan normal. Pero bueno, ahora no voy a cometer el mismo fallo que la otra vez. Cuando estén las bollitas hechas, pues ya os enseñaré cómo quedan por dentro. Ya he avisado yo a mis niños que ni se le ocurra meterle las manos antes de enseñárselo a mis florequillos y a mis flores. Así que nada, vamos a dejar que termine esto de hacerse y ahora se lo colocamos. Si es verdad, lo dije en el otro vídeo también, que es que es muy complicada la masa de utilizar, porque es que se queda preguntosa. Si le echan más harina, ¿qué pasa? Pues que se queda muy compacta y quedan más bien durillos. Las medidas son estas, no las cambiáis porque si no, no os van a salir bien. Así que nada, ya solo me queda deciros que vayáis preparando el horno precalentándolo a 200 grados, entre 200 y 220 más o menos. Bueno, como podéis ver, así es como ha quedado y me han salido 12. Por supuesto, si no lo queréis, en panecillos, pues lo echáis en un molde. Eso ya es vuestra elección. Yo le voy a poner arriba un poquito de ajonjolí. También le puedes pegar un corte, como hice en el otro, y que te salgan piquitos. Eso ya a tu gusto. Así que vamos a meterlo en el horno y ahora vais a ver qué maravilla de pane. Bueno, y así es como ha quedado. Deciros que antes de ponerlo, después de echarle ajonjolí le he puesto un poquito de harina. Antes de meterlo en el horno. Luego otro tip que os doy es que os untéis las manos con un poquito de aceite y os costará menos trabajo hacer las bolitas. Así que una vez dicho esto, vamos a abrir uno de los panecillos por dentro. Para ver cómo han quedado. ¿Veis? Están súper crujientes. Y eso que la harina es integral. Bueno, mirad. Así es como quedan por dentro. Mirad. ¿Veis? Que esponjoso. Súper esponjoso y súper rico. Así que nada, hacedlo que están exquisitos. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dedito arriba, compartid la receta. Voy a ponerlo así para que lo veáis mejor. Y nos vemos en próximos tutoriales. Os mando un beso muy fuerte. Adiós.